Y producto de que él cae, yo voy como que encima de él, pero sin ninguna mala intención. Y es donde por ahí él reacciona mal, diciéndome algo, yo también reaccioné mal. Y ahí hubo un enfrentamiento, si se podría decir así, pero que quedó dentro del campo porque, bueno, terminó el partido y, bueno, él fue a buscarme al Camerín. Tuvo un gesto bueno de buscarme al Camerín y, bueno, nos pedimos disculpas mutuamente por la reacción que habíamos tenido. Aclaramos unas cosas sobre esa jugada, nos dimos la mano y todo muy bien, ¿no? Habla muy bien de lo profesional que él no lo conocía, pero ese gesto habla bien, ¿no? Así es, bueno, vamos a saludar a nuestro invitado el día de hoy, a Marcio Valverde, el jugador de Sport Huancayo, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Marcio? Bienvenido a Sonda Mixta. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Marcio, ¿cómo te va? Buenas noches. Lo primero que quiero preguntarte es cómo vas en el tema personal. Nos hemos conocido a través de las redes sociales y manifestando un poco el apoyo de toda la gente respecto a esta situación que estabas viviendo con tus padres. Gracias, Horacio, muchas gracias. Gracias a Dios, la situación, bueno, ahora puedo decir que salió un poco de peligro, ¿no? Por lo que venían pasando mis padres. Ahora me siento muy tranquilo porque sé que mis padres se están recuperando bien, han ido día a día evolucionando y mejorando. Eso es lo mejor que me puede pasar a mí y a mi familia porque han sido días de mucha angustia, de mucha preocupación. Pero gracias a Dios hemos podido salir de esta situación y mis padres están ya más tranquilos. Qué bueno, qué bueno. Buena escuchar esa noticia. Gracias por abrirte un poco en ese sentido y contarnos. Sí, y desde acá me sumo a lo que decía Horacio, Marcio, y de todas maneras resaltar además la fortaleza, ¿no? Porque a pesar del mal momento que estabas viviendo, jugaste un gran partido hace un par de fechas incluso, ¿no? Y terminas anotando un gol también. Entonces creo que eso demuestra la fortaleza y la interesa que tienes también. Sí, en realidad justamente ese día fue un día, uno de los días más complicados que nos tocó pasar en la familia. Fue un día muy, puede haber dicho ahorita otra palabra, pero fue un día muy complicado, muy feo. Pero yo estaba concentrado, ya había entrenado, sabía yo que esta situación de jugar el partido y dejar todo para estar bien, para que el equipo clasifique, le iba a dar mucha fortaleza a mi familia por lo que veníamos pasando, ¿no? Y yo necesitaba también eso, necesitaba estar bien para mi familia, que mi familia me vea bien, porque eso yo les quería transmitir. Porque tenía mucha fe que en ese momento la situación mala que estábamos pasando la íbamos a pasar, ¿no? Con la bendición de Dios y gracias a Dios fue así. Entonces, gracias a Dios fue un partido bonito que pudimos clasificar, donde pude anotar y donde el gol fue netamente para mis padres, ¿no? Y mi hermana que estaban pasando por una situación complicada, pero más que todo fue el defogue de todos los días angustiantes que habíamos estado pasando. ¿Qué te decía Wilmar, por ejemplo, como líder del equipo, como líder del grupo respecto a esta situación? Él, bueno, hasta el día de hoy me sigue preguntando cómo voy, cómo va la familia, me da mucha fuerza. En el momento que estaba la situación complicada me dio mucha fuerza y que tenga mucha fe que todo iba a salir bien. Incluso cuando yo hago el gol se le escucha a él, ¿no? Que grita y dice que todo va a estar bien. Y, bueno, siempre tuvo preocupación. Él, en algún momento, cuando recibí la noticia justo antes de entrenar, que mi papá por ahí estaba un poco mal, me dijo que no entrene, ¿no? Y yo en realidad quería entrenar. Yo quería prepararme para todo lo que venía. Luego ya veía el tema familiar, estaba muy enfocado en eso, pero él estaba muy preocupado por lo que estaba pasando, pero ahora, gracias a Dios, todo está muy bien, ¿no? Y eso le da tranquilidad a mi familia. Y también le doy gracias a la gente que ha estado orando por mi familia, que me ha estado escribiendo en las redes sociales, internamente. Gracias a mis compañeros de equipo también, a todo el equipo en realidad, a los dirigentes, todos que me han dado una mano grandísima para esta situación en la que he venido pasando. Eso, qué importante, ¿no? Siempre creo que es bueno recordar y agradecer siempre a las personas. Marcio, metiéndonos ya al tema futbolístico, el día de hoy, primer empate de Huancayo en la Liga 1. Bonito partido, lo conversábamos hace un momento con Horacio, frente a Alianza Lima. Un partido en el que incluso por ahí teníamos una jugada donde te animas a pegarle al arco de lejos, pero no termina de bajar el balón. Sí, justamente por ahí me pedían un pase, pero yo mientras que iba controlando la pelota, se me iba dando el espacio para patear y tuve ese ángulo justo para patear. Lamentablemente la pelota fue en dirección donde quería pegarle, pero se fue subiendo, ¿no? Nunca fue recta y lamentablemente la pelota se fue afuera, ¿no? Fue la opción más clara que tuve y que pudo haber terminado en gol, pero bueno, ya la situación estuvo dada y no se pudo dar, ¿no? Pero estuve muy cerca de anotar. Sí, definitivamente. Marcio, mencionaba a Wilmar en la entrevista postpartido que Alianza hizo un buen trabajo desde lo que significa neutralizarlos, taparon muy bien a Yuya, por ejemplo. ¿Qué le faltó a ustedes para encontrar otros caminos hacia el gol? ¿Le faltó efectividad en los últimos metros? ¿Le faltó elaboración? ¿Qué crees que le faltó a este equipo el día de hoy? En realidad el partido estuvo muy disputado, ¿no? Porque creo que los dos equipos tuvimos ocasiones claras de gol, estuvimos bien defensivamente también y cuando se tuvo que trabar en la mitad de la cancha, los dos equipos trabamos mucho, ¿no? Porque por ahí el partido en un momento se puso medio trabado, mucho corte y todo, pero era lo que nosotros también sabíamos que podía venir. Entonces nosotros teníamos que estar bien parados defensivamente porque sabíamos que ellos tenían gente que no podía hacer daño. Tuvimos, como te digo, ocasiones de gol, seguro no tantas, como seguro hemos generado en otros partidos, ¿no? Pero bueno, ellos nos leyeron bien el partido, más que todo creo que al primer tiempo, porque al segundo tiempo creo que tuvimos mucho más la pelota que el primero. Manejamos mejor el medio campo el segundo tiempo. Y hubo momentos donde estaba escuchando a Wilmar que decía que tapaban mucho a Yuya, que era nuestro eje, ¿no? Al momento de salir jugando. Pero el segundo tiempo lo encontramos un poco más libre, ¿no? Y sabíamos que eso iba a pasar porque no lo iban a estar siguiendo todo el partido, no iba a ser desgastante para el que iba marcando a Yuya. Y cuando sucedió eso comenzamos a llegar un poco más. Entonces, la solidez que tuvimos defensivamente, porque estuvimos bien parados, hizo que tuviéramos la confianza de poder tener más tranquilidad delante, ¿no? Y eso generó que tengamos muchas ocasiones de gol ya en el segundo tiempo. Sí, es verdad. Ahora justo veíamos la imagen del ingreso de Jefferson Farfán, ¿no? ¿Cambia un poco también el partido cuando ingresa Farfán haciendo dupla también con Barco? ¿Genera más preocupación también? Y no sé si Wilmar hizo hincapié en esto antes del partido o tal vez en el entretiempo. Lo que pasa es que nosotros sabíamos que se iba a generar eso, ¿no? Que el juego iba a centrarse más en Farfán y en Barco porque ellos entraron para eso y en los partidos anteriores que ellos han jugado, por la jerarquía que tienen, conocen sus movimientos y saben y conocen la posición. Entonces, sabíamos que en algún momento ya ellos iban a entrar y teníamos que estar muy atentos, ¿no? Porque la presencia de ellos genera estar bien atentos. Claro. Y claramente estuvimos bien, ¿no? A pesar de que ellos por ahí tuvieron un par claras así que, bueno, fue una de las últimas que le queda a Jefferson. Pero de ahí estuvimos muy concentrados, ¿no? Porque en otros partidos capaz tuvieron un poco más de espacios y pudieron generar mucho más claras. Pero lo bueno es que sabíamos que ellos entrando iban a generar otra confianza al equipo, ¿no? Que no les estaba dando seguro los jugadores que salieron por la jerarquía, como digo, que tienen. Entonces, nosotros sabíamos que eso iba a suceder y fuimos muy claros en eso, ¿no? Defensivamente, si no lo podemos ganar, el cero atrás y nos llevamos un empate y si podemos ganarlo, bueno, vamos para adelante, ¿no? Y, bueno, tan... Defensivamente teníamos que estar concentrados. Sí, definitivamente. Tenemos la foto por ahí, Yasmin, a ver, para compartirla con Marcio. ¿Está en la pantalla? Está en la pantalla atrás. Ah, aquí está. Esta es la foto. Entonces, si tú la ves, Marcio, aquí. A ver si nos las pueden poner otra vez. Aquí está, es una foto de tuya con Jefferson. Pasó algo, ¿no? Sí. En una acción entre ustedes. ¿Qué pasó esta foto gracias a Raúl Cifuentes? Raúl, paren todas, Raúl. Sí, fue justo un momento que él venía forcejeando con Rojas y Rojas se va resbalando y él como que iba a ganar la posición pero felizmente estaba cerca y es donde comenzamos a trabar y es donde, bueno, él cae, le hago el foul y producto de que él cae, yo voy como que encima de él, ¿no? Pero sin ninguna mala intención y es donde por ahí él reacciona mal diciéndome algo, yo también reaccioné mal y ahí hubo un enfrentamiento, si se podría decir así pero que quedó dentro del campo porque, bueno, terminó el partido y, bueno, él fue a buscarme al camerín tuvo un gesto bueno de buscarme al camerín y, bueno, nos pedimos disculpas mutuamente por la reacción que habíamos tenido aclaramos unas cosas sobre esa jugada nos dimos la mano y todo muy bien nos habla muy bien de lo profesional que él no lo conocía, pero ese gesto habla bien Sí, claro, ¿no? Y qué bueno que lo aclares, creo que también es importante y eso también, como bien lo dices tú, Marcio habla de la calidad de persona que es Jefferson Farfán, ¿no? Y le dijiste gracias por fallar la última, me imagino No, no, no le dije eso No, no, pero bueno, ahí yo ya justo en esa jugada estaba afuera y nos estábamos esperando que la falle porque ya era una de las últimas del partido Sí, claro Marcio, tengo dos últimas preguntas rapidito Primero, debutaban con Peñarol en la fase de grupos en Copa Sudamericana ¿Qué rival, ah? Sí, muy duros en realidad los rivales Yo ya hemos hablado, creo, muchas veces en el programa y siempre he dicho esto de que los equipos peruanos peruanos, este, no estamos para decir yo quiero que me toque este grupo o algo por el estilo, ¿no? Este, nosotros nos tenemos que enfocar en los equipos que nos toquen nos va a tocar la más dura a todos, en realidad a los cuatro equipos peruanos que nos toca el torneo internacional nos va a tocar la más dura y tenemos que estar preparados, descansados estos partidos son de demasiada intensidad no hay que cometer errores porque ahí es donde comienzas a perder los partidos y comienzan a llegar las desatenciones y un montón de cosas, ¿no? que te generan poder pasar la mar en estos torneos nosotros queremos competir como lo hicimos el año pasado claro que ya es historia, ya lo del año pasado ya está ahora tenemos que enfocarnos en lo que viene son partidos muy duros nos toca Peñarol que ayer vimos su partido y es un equipo con mucha jerarquía que juega muy bien ¡Ojo con el 10, ah! Sí, exacto Un zurdo que la mueve bien, ¿ah? Muy bien, juega muy bien, sí así que hay que estar en todos los detalles porque esos partidos se ganan así, ¿no? en los detalles hay que sumar la gran mayoría de puntos clasifica el primero sabemos que está más difícil todavía así que hay que estar bien, ¿no? hay que estar bien para para hacer un buen papel, para competir y para tener chances de clasificar Así es, bueno Marcio podríamos hablar contigo todo el programa, ¿no es cierto? pero hay también que seguir dando noticias te agradecemos muchísimo la deferencia con Zona Mixta y siempre también y esto lo hablo a título personal por defender el fútbol femenino la verdad que gracias también No, no hay nada que agradecer todo lo hago de corazón de donde esté poder apoyar al fútbol femenino y que les vaya muy bien y a todos en general, ¿no? desde aquí también les agradezco por la invitación por hablar un poco de fútbol y bueno, sé que mis padres también me están viendo les mando un gran abrazo a mi hermana y a toda mi familia que ha estado pendiente de mis padres para que se puedan recuperar de verdad me saco el sombrero por ellos los quiero bastante los amo mucho a mis padres a mi hermana y espero que sigan así recuperándose para que muy pronto los pueda abrazar ¿no? que es lo que más deseo Sigue con esa fortaleza Marcio eres un gran ejemplo para nuestro fútbol peruano te mandamos un gran abrazo cuídate mucho gracias por estar con nosotros como siempre atendiendo Zona Mixta gracias Marcio un abrazo cuídense mucho ¡Gracias!